¡Unas monedas! ¡Unas monedas, señor! Oye, cariño. Dos minutos para salir al escenario. Rápido, Florecita. Si vas a tener que tirar el topo, será mejor que lo hagas ahora. De hecho, me estoy preparando para entrar en papel, señor. Así que apreciaría que no me interrumpiera mientras estoy en estos momentos críticos antes de mi interacción con el público. ¡Ay, lo siento, señorita! ¡Maldito Neardental! Ese tonto no tiene más aprecio por tus poderes dramaturgos que aquellos insectos sentados en la audiencia, Pussy Wizard. ¡Ah, sí! La manera en la que alaban, desde luego. Sus aplausos como los retardados imbéciles que son, y aún así, quieren que siga actuando. ¿Pero acaso tienen idea de qué tan profundo debo excavar para sacar toda esta magia? ¿Acaso aprecian todas las lágrimas y la sangre que reciben de su maestro de ceremonias? ¡Mírame ahora, el más grande de todos! Con el miembro más prominente. Aquí, en mi mano, míralo y dímelo a los ojos. Es importante de que tú recuerdes algunas cosas antes de ir y encarar a todos esos imbéciles de Birmingham. También, es importante que recuerdes cuáles son los verdaderos lugares de las perlas antes de meterlas en un lugar donde te dolerá. Y esos ingratos de esas gradas que están comiendo justo en la punta de tus dedos. Diez segundos antes de que abra el show, Pussy Whisker. Y creo que los niños están bastante excitados de que salgas ahora, Body Boy. Claro que lo están. Estúpido y tonto simio. Soy el mejor de lo que hay. Y el mejor en lo que hago. Damas y caballeros, niños y niñas. Un gran aplauso, por favor, al único e inigualable Pussy Whisker. ¿Cómo se le están pasando, pequeños niños? Ahora, ¿dónde puede encontrar al cumpleañero? Hola ahí, chick chick chicken. ¿No deberías de estar saltando a Jack Rabbit para, ya sabes, convivir con el cumpleañero? Ay, joder, qué gran pedazo de mierda. ¿Disculpa? Creo que me tengo que lavar los oídos. ¿O es que acaso escuché que me acabas de decir pedazo de mierda, niño? Claro que sí, escuchaste bien. Y creo que deberías de estar maldito trasero como se lo chupas a tu tío después de que te iba a visitar en las noches todos los días esos fines de semana. Ay, por favor, no se preocupe por él, señorita Saligator. Los chicos siempre serán chicos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no entra y me dice cuál es su problema? Bueno, la verdad es que no he podido dormir bien, doctor, últimamente. No sé por qué. Solamente me recuesto y estoy despierta todo el día y la noche. Y también he tenido estos dolores de pecho últimamente. Extraño. Es bastante extraño. Su presión sanguínea parece normal. ¿Tal vez esté ansiosa cerca de algo, querida? Es curioso que lo mencione, doctor. Porque yo y mi esposo hemos tenido... Bueno, estamos estado bastante ansiosos acerca de los pequeños aligators últimamente. Siempre estamos al pendiente de la escuela y de las cosas en las que se meten, ¿sabe? Pero parece que no está totalmente abierta a enfocarse en otra cosa que no sea en vender narcóticos a su clase. Ya sabe, a todos sus pequeños y literalmente infantes compañeros. Venderles o instruirlos acerca de narcóticos. Como la heroína es a lo que te refieres, ¿no? Cielos, heroína, cocaína, como se le diga ahora, polvo de ángel. Prácticamente todo. Eso te va a solamente perjudicar y te va a olvidar... Te va a hacer olvidar como siquiera leer. O escribir o aritmética, señor. Por suerte para nosotros, el Sheriff Tribble solamente le dio una pequeña palmadita en la mano. Al menos eso fue la última vez que lo vimos hacer. Pero parece que ese pequeño que va apenas en tercero de primaria siempre trata de encontrar alguna otra forma de rompernos el corazón. Bueno, la verdad es que no sé qué es lo que le puedo decir, Sally. ¿Ha pensado tal vez en el Prozac para, ya sabe, hacer un poco de magia? Solamente para ayudarla a dormir. Ah, eso solamente es correr de los problemas, doctor. Tal vez solamente haya algún trabajador social o algo así por el que pueda tener una palabra y poder hablar con ella. Bueno, definitivamente esa es una idea, querida. Pero pienso que la mayor efectividad de la solución podría estar en... ¿En qué? No, lo siento, Sally. Incluso en los círculos médicos, lo que estoy dispuesto a... Bueno, considerar para que usted haga es algo... ...poco ortodoxo, como se le puede llamar un procedimiento. Doctor, por favor. Está viendo directamente a la cara a una... ...a una caimán bastante desesperada. Por favor, solamente dígame. ¿Dónde podemos llegar? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, tal vez ha estado pensando en considerar un... ...una terminación médica. ¿A qué se refiere? ¿Al aborto? Pero ella ya tiene 10 años. Bueno, no sé por qué no puede pensar en ella como si fuera solamente un feto, Sally. Hace la situación menos emotiva y, ya sabe, menos personal. ¿Menos personal? Por favor, estamos hablando de matar a un niño. A mi pequeño orgullo y alegría. Mi propia sangre y mi propio sudor. Ay, vamos, por favor. O estás empezando a sonar un poco más como de esos... ...extremistas radicales que quieren hacer todo por las buenas. Sally, ¿de dónde sacaste todo ese tipo de rollo obsoleto del Vaticano? Pero terminar a un niño de 10 años... ...o bueno, en este caso, como lo dices, a un feto... ...sigue siendo técnicamente ilegal, ¿no es así? ¿No iríamos a la cárcel? No, para nada, Sally. Hay llamadas que se pueden hacer, tratos que se pueden efectuar. De hecho, tengo aquí en mis archivos un número en el que puedes llamar... ...y hay bastantes personas con buena reputación que pueden patrocinar tu problema a una situación un poco menos problemática. Solamente imagínate esto. No tener que lavar más ropas, al menos de ella, ¿no? Nunca más. No tener que cocinarle cenas que tal vez ni siquiera le gusten. No tener que preocuparte acerca de escuchar... ...ya saben... ...problemas de niños estúpidos. O que acaso, cuando estén teniendo alguna acción pasional, tengan que estar reservados a no hacer ruido porque está en el cuarto contiguo. Ya sabes, incluso podrías disfrutar de eso los domingos por las mañanas. Está, sin embargo, la otra opción de... ...bueno, tener otro. Uno mucho más lindo, más pequeño, con algunos años por debajo de esta mala semilla que tienes ahora. Una segunda luna de miel podría ser... ...algo con el que podrías identificarte, Sally. ¿Qué dices? ¿Debría de hacer esta llamada? ¿Estás lista para... ...hacer las cosas... ...fundamentalmente correctas para una mujer? Decisiones, decisiones. Creo que debo de tomarme al menos un minuto para pensar en esto correctamente, Doc. ¿Qué está sucediendo? Disculpa, jovencito. Pero creo que podrías ayudar a una anciana para poder cruzar la calle. Jódete, jódete tú, pequeña y maldita anciana. Solamente hablaré si te quitas esa vendadura y me empiezas a lamer el... ...to infestado de pequeñas limañas que tengo ahí. Disculpa. Ay, ¿qué pasa contigo, maldita anciana estúpida y decrépita? ¿Qué acaso todos estos años que tienes encima te han vuelto además de ojete sorda? Santo Dios. Nunca había oído un lenguaje así antes. Oigan, bajen la voz. Algunos tratamos de hacer una llamada telefónica. Cierra el pico y métete esa bocina de teléfono por el... ...imbécil. ¿Qué no ves que estoy tratando de mirar a este maldito mocoso en esta carrera sin tener que vomitar mi lensa yuno? ¿Está todo bien por allí, abogado Vigo? Ay, sí, absolutamente bien. Solamente es un lunético que está tratando de, ya sabe, hacer que lo lleve también al estrado. ¿Qué es lo que estabas diciendo otra vez? Solamente le estaba diciendo mis precios. Un cuarto de dólar por un pequeño alivio con la mano, 50 centavos por un oral, y un dólar completo para todo lo que usted quiera hacer. ¿Eso suena lo suficientemente razonable para usted? Claro, claro. Eso suena absolutamente perfecto. Bueno, este amigo mío, quien nos ha dado el número para saber cómo está la situación con su esposo el cuervo, y bueno, estaba preguntándome, ¿cómo podría describir esto lo más fidedignamente posible? ¿Quieres decir que si puedo, ya sabe, estar a la altura de cosas un poco extrañas? La verdad es que el tiempo apremia. Solamente dime qué es lo que quieres y seguramente podemos hacer un trato nosotros dos. De acuerdo, de acuerdo. ¿Te sonará raro si es que quiero tener sexo como si hubiéramos tenido ya una relación de más de 30 años? ¿Ya sabe, algo que ni siquiera mezclemos relaciones o emociones? ¿O tal vez ni siquiera tengamos sexo en absoluto? Disculpe, querido, pero no lo entiendo. Bueno, pues me refiero a algo como, ya sabe, discutir después de la cena, tal vez tener una atmósfera poco amigable. No sé, dormir en camas separadas incluso. ¿Cree que pueda manejar este tipo de situación o debería de buscar en otra parte? Para serte franca, querido, la verdad es que no estoy segura. Estoy dispuesto a pagarte el doble de lo que usualmente cobras para esto. Bueno, ya sabe, para que no pueda desconfiar o algo por el estilo. Diablos, incluso podría cuadriplicar el precio. Solamente para que pienses que la experiencia es lo suficientemente atesoradora para los dos. Bueno, supongo que realmente no podría hacer daño, ¿o sí? Excelente, excelente. Mira, voy a reservar una suite en el Hotel Regency y voy a estar aquí a partir de las 7 de la noche. Gracias, gracias en verdad por ayudarme en esto. Ay, Moe, ¿cómo puedes dejar a tu linda y bella esposa en tener este tipo de contactos y estar tan desamparada? ¿Qué está sucediendo? Bueno, Moe, vas a tener que responder al menos a algunas de las malditas preguntas en los próximos 100 putos años. Yo se lo juro por Dios, Sherry Dribble. Su viejo amigo, el Cuervo Moe, no sabe otra cosa que le pueda ayudar. ¿Puedo por favor regresar a mi celda y acurrucarme con mi cobija? O bueno, mejor dicho, mi saco de patatas. ¿Eso quisieras, verdad, maldito hijo de perra? ¿Quisieras recuperar tu maldita vida fuera de aquí? Y la verdad no es que valga más de dos céntimos esa porquería ahora en día. Mira, aquí está la situación para que lo puedas entender bien en blanco y negro pedazo de basura. El crimen por aquí ha sido solamente pequeñas bromas y pequeños pedazos de pie que han sido robados de la comisaría. Ahora tenemos todas estas celdas llenas de viola... Haces... Y escoria como tú, que solamente quieren ir a esos sitios pedo... De internet. Donde hay pequeños niños de... Quiero que me digas exactamente dónde fue el punto en el que todo se fue a la mierda. Pedazo de porquería. Quiero que me digas quién es este Troy Hicks. Con el que te has estado mandando mensajes tan irreverentes y tan... Malditamente asquerosos. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Dímelo. Diablos. Nadie sabe nada realmente acerca de Troy Sheriff. Seguro solamente le envió esos e-mails a un par de tipos por ahí. Pero no conocemos nada acerca de él excepto... Las diferentes fotografías que ha estado apareciendo. ¿Te refieres a la por... ...infantil? Eso y otras cosas como grupos de sexo, fetichistas, sexo con mujeres mayores, ancianas, abuelitas y también otras cosas que ha estado usando para, ya sabe... Llamar nuestra atención. ¿De qué mierda has estado hablando? Troy no es de por aquí, sabe Sheriff. No había venido aquí o por allá de ningún otro lugar. Ni ningún otro lugar del que Moe se haya dado cuenta de que existe por aquí. Pero las fotos que nos manda son coloridas y excitantes. Tengo que admitir que vengo de haber firmado una oferta bastante diabólica. Él estaba haciendo, bueno, ese tipo de contratos con algunas otras personas. Pero incluso para Moe el cuervo, eso fue cruzar la línea y no lo iba a hacer. ¿Qué clase de propuestas es la que te estaba haciendo, eh, Moe? Pues él me dijo que quería volver de nuevo a la Tierra de los Vivos. Y que iba a darme y a facilitarme todo lo que yo quisiera para que él pudiera regresar allí. Todos estos crímenes que han estado investigando son acerca de... ...las peores cosas, Sherry Dribble. Si Troy realmente ha vuelto desde los muertos, va a ver a muchos pequeñitos por ahí en bolsas de hielo muy pronto. Porque eso es lo que realmente le interesa, sabe. Troy me dijo que no hay nada mejor que ver a los chicos despidiéndose de la vida. Espera un minuto, espera un minuto. Esto se está volviendo demasiado metafísico para estar entrelazado directamente a un policía como yo. ¿Qué te hace pensar que este tipo es un tipo muerto o resucitado? Porque nos dijo que la única manera en la que podríamos traerlo de vuelta... ...sería mintiendo acerca del sótano, de la dirección del sótano, Sherry. 666 Jack Parson Avenida. Eso está muy cerca de aquí, cerca de los Old Trainers. Eh, en la 33 y Templar, me parece. Sí, es acertado, Sherry. Bueno, si eso realmente no es una verdadera prueba de que este tipo fue resucitado de entre los muertos... ...entonces diría que será mejor que empiecen a vaciar más un poco la morgue, chicos. Hola ahí, chic, chic, chiquit. Ya llegó ese cómic del que te estuviste suscribiendo desde hace un año. Hombrecito, ¿quieres que te lo meta en una bolsa? Cierra la boca, pedazo de aliento de puta. ¿Acaso ya te volviste a poner los parcones de tu madre, Hershel? ¿Qué es lo que me acabas de decir? Ya me oíste. Pedazo de basura sin cerebro. Tal vez si no fueras demasiado, marica, podrías hablarme de una forma diferente y con respeto, ¿entiendes? De acuerdo, pedazo de basura. ¿Entonces quieres darme una buena razón para que derrumperte la maldita cara? Bien, la tienes ahora. ¿Qué dice ahí? Esto es porque un pingüino me está apuntando con un rifle. Está apuntando directamente a mi cabeza. Y si no soy grosero con todo el mundo a los que conozco, ¿él va a... ¿Va a jalar el gatillo? ¿Qué? ¿En serio esperas que yo crea esa mierda de ti? Vete de aquí, maldito niño loco. Y solamente ten... Gracias a Dios de que estoy de un mejor humor desde que mi mamá está fuera del hospital. Anda, lárgate de aquí. Que en el nombre de los santos macaronis se ha convertido el mundo, ¿eh, lectores? Jesucristo Santo William, ¿te has dado cuenta en el estado en el que está este lugar? ¿Acaso te gusta vivir en una porquería de lugar como este? ¿Te gusta corrucarte en tu propia mierda mientras yo estoy afuera trabajando todo el día? Pues, no particularmente. Pues no vas a tratar de engañarme esta vez. Ni siquiera te dignas a lavar los platos, ¿o sí? Al menos después de que yo los acabo de hacer. Te voy a ser sincero, la verdad es que no noté que ninguno estuviera sucio. ¿No lo notaste? Por Dios, jodidamente que me mira. Ese es el problema contigo. Nunca jodidamente notas nada mierda. Tal vez si apagaras de vez en cuando esa televisión, podrías tener un poco más de cuidado con tu nuevo matrimonio. Y tal vez no tendríamos este tipo de conversación en sí, este mísero estado. Bueno, tal vez si no fueras tan gorda y horrible, podría tener un poco más de énfasis y esfuerzo en nuestro matrimonio algunas veces. Ay, claro. Oigan al señor Don Perfecto aquí. Ya estoy harta de esta mierda legal por la que pasas. Ni siquiera quiero hablar de eso contigo nunca más. Me voy a la cama. Bueno, supongo entonces que un poco de acción en la cama va a ser algo de lo que te vas a negar después de esto, ¿verdad? ¿De qué estás hablando, idiota? No hemos tenido sexo desde hace 14 años. ¿Lo estoy haciendo bien, cariño? Espero no estar siendo demasiado ruidosa o tal vez... Eh... Exagerar mi papel o nada por el estilo. No, no, claro que no. Lo estás haciendo maravillosamente, Betty. Absolutamente perfecto. Honestamente, esto de verdad vale cada centavo. Bueno. Feliz de hacerte mierda un poco, querido idiota. Vamos, ven conmigo, pequeño hombrecito. Ya prontamente se va a acabar el año escolar. Y el siguiente, bueno, ni siquiera vas a tener que intentar de vuelta, ¿o sí? ¿Por qué no intentas el crack una última vez? La verdad es que me dan miedo las agujas. Y no me gustan los callejones, señor alligator. Ay, estás haciendo un gran escándalo por nada, ¿entiendes? Escucha. Esto te va a hacer sentir mejor. Te lo puedo asegurar. Incluso cuando le doy a mi perro, se empieza a... Hacer del baño por toda maldita casa de lo relajado que está. ¿Mamá? ¡Mamá! Cielos, este lugar de verdad es algo bastante... ¿Perturbador? Sé que Moe el cuervo dijo que encontraríamos una gran pista aquí, pero estoy empezando a preocuparme acerca de qué es lo que en verdad nos podamos encontrar aquí. Tal vez alguna especie de fantasma al mismo tiempo. Ay, por favor, no seas tan estúpido, Dimit. No existen tales cosas como los fantasmas. A no ser que Moe nos esté conduciendo a una pequeña fiesta de bienvenida sin que nosotros sepamos. Que me lleve el diablo el coco. Esta es una habitación secreta. Justamente debajo de la tienda de libros. Sheriff. Como él lo dijo, hay algo también encima de la mesa. ¿Y qué se supone que es esto? ¿Qué mierda está haciendo aquí, señor Hicks? Sheriff Drupal. Tenemos un carro en la A14. En la línea. Y parece que hay sonidos que armeten a, no sé, algo realmente espeluznante. Parece que algo pasó arriba. Sí, sí. Cambio, patrulla A14. ¿Cuál es el problema? Puede ser realmente terrible, señor. No creo siquiera que le guste pensar qué es lo que pasó aquí. Pero acabamos de recibir una llamada que nos tiene que venir. Se ha presentado una situación y parece que un pequeñito, le dicen chiqui, chiqui, tiene metido una bala de rifle, de un poderoso rifle en la cabeza. Frosty Pete, ¿estás de nuevo arriba en la computadora? Bajo en un segundo, abuela. ¿Cómo estuvo tu día? Pues estuvo bastante bien. Hasta que me encontré con ese pequeño y vulgar chiqui, chiqui, no puedo creer que él hablara a alguien así de mi edad. Especialmente un niño como él. Su madre debería de lavarle la boca con jabón para que pudiera librarse de esas malas palabras. Eso es, si es que lo puede volver a ver. ¿Qué es lo que dijiste, Frosty Pete? Nada, nada, abuela. Solamente es una pequeña broma antes de que la verdadera diversión empiece. Eso te lo puedo asegurar. ¿Qué está sucediendo?